El primer lente ciudadano de Tele San Gil para este viernes nos regala un video realizado minutos después de haber ocurrido un accidente de tránsito en el barrio La Playa. El hecho se presentó el pasado jueves hacia las 12 y 50 del mediodía y sucedió cuando un ciudadano identificado como Víctor Manuel Ortiz Ferreira se movilizaba en una moto Yamaha RX en sentido San Gil Charalá e intentó adelantar un vehículo tipo camioneta sin percatarse que ésta pretendía ingresar a una vivienda colisionando aparatosamente y cayendo al pavimento. Por fortuna el hecho solo dejó daños materiales y unas leves lesiones al motociclista. Al lugar hicieron presencia unidades del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de San Gil y Policía de Tránsito. El segundo lente ciudadano de Tele San Gil nos muestra fotografías donde se evidencia la falta de cultura de algunos propietarios de vehículos, los cuales se estacionan sobre los andenes en pleno centro histórico de San Gil. El primer caso se presenta en la calle 10 entre carreras novena y décima, sector de la esquina de la Cruz. Allí un camión se sube al andén impidiendo el paso de los peatones quienes deben arriesgar sus vidas y bajar a la calle para continuar con su camino. El segundo caso ocurre sobre el andén de la carrera décima entre calles 10 y 11. En este lugar dos camionetas, al parecer de contratistas de la empresa que allí funciona, se les hizo fácil ocupar parte de la acera, igualmente generando inconformismo a la comunidad que por allí camina. En ambos casos podemos además exponer el daño que están causando a la estructura de piedra que hace poco tiempo fue puesta, con el fin de generar seguridad y un espacio cómodo al transeúnte para su movilidad, algo que estos irresponsables del volante, al parecer, no les importa mucho. Se hace el llamado a la autoridad de tránsito para que actúen en estas situaciones y eviten esta clase de acciones que afectan a la comunidad. Agradecemos a las personas que envían sus fotografías y videos al ente ciudadano de Tele San Gil e igualmente invitamos a que hagan públicas sus noticias o denuncias enviando la información al WhatsApp 304 45 48 46.